A ver, Emanuel... Voy a seguirlo. ¿Este tipo cómo se llama? Los dos son igual. Nada más que una conversión en las de llama y otra conversión... Este... cuchillo. El mío. Ahora soy el de San Diego. Estoy a punto de atravesarte. Ah, ¿qué es eso? Ah, un elevador. ¡Mira! ¡Uh! ought' que lahsh! olfard hay Hitler? Hay Hitler... hay Hitler... A ver, a ver, vamos a hacer con Hitler. Ya no juegas Emanuel. Ya no juegas. ya, vaytaw a ver si un posto la puerca ándale. jajajajaj No, ahorita tienes plazo A ver, a Hitler O sea, ¿a qué estás pensando? Ya, vete a la fregatoria tú que Hitler Aquí uno me da ese aposo Un otomico Parece que no Son nazis, ¡mátalos! ¡Corre, corre! ¡Vete, vete, vete! Ahí llegaron Un por él Un por él ¿Qué le va a hacer un cuchillito a este monstruo? ¿Qué le va a hacer un cuchillito? Mejor no estoy corriendo ¡Está ahí! ¡Qué haces listo! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No hay que... Yo nunca huyo de la pelea ¿Qué carro? ¿Qué carro? ¡Ah, ahí está con los carros! Ya la apuñalé ¡Oh, qué mejor! ¡Esto va a arreglar esa! ¡No! ¡Sí, hombre! ¡No te vas a guardar! ¿Por qué te vas a guardar? ¿Cómo te vas a guardar? ¿Por qué te vas a guardar? ¡Ah, tengo que voy! ¡Ah! ¡Pero, si te vas a guardar! Vamos a caer el cucurumbe No vamos a ir No te preocupes, se va a venir a nosotros ¡Muere! Te va a alcanzar, no te preocupes Como niña rata ¿Tú lo dijiste? Ya no salí Es como el motor Robocop, ¿cómo se llamaba? El T-1000 al 27 Terminator Total, que te va a hacer mierda ¡Vamos! ¡Oh! No soy yo, muy bien ¿Qué pasó? ¡Oh! El carrito ¡Vete, vete, vete! ¡Ay! ¡Me sigo! ¡Ah, sí! Es la última y ya, vamos a dejarla aquí ¡Garate, amigo! ¡Vamos! ¡Qué hora de comer! ¡Aquí hay uno arriba! ¡Ah, ve por el mono de atrás! ¡Ja, ja, 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 ja! Eres más malo que la... ¡Ah, ve por el mono de atrás! ¡Ah, ve por el mono de atrás! ¿Qué te ocurriste verdad? Porque nada más te la paso y si no te... ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Fue un accidente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Solvamente abajo! ¡Save me! ¡Somebody save me! ¡Yeah! ¡Feliclo Sandía! ¡Vaya! ¡Soyorio! ¡Soyorio Ken! ¡Soyorio Ken! ¡Soyorio Ken! ¡Soyorio Ken! ¡Soyorio Ken! ¡Feliclo! ¡Vas! ¡Soyorio Ken no te hubies! ¡Vas! ¡ ¿Dónde está esto? Creo que morí Oye si, capote si lo matas Está bloqueado, sigue, sigue Que pesado estás Todo niño rato Niño rato Jajajaja No vas a palar por aquí porque yo sinceramente tengo mucha hambre Arre Lulú Ahí está se lo pone No No